Lanzados a través de los medios de comunicación y las redes sociales, hemos lanzado la convocatoria para los artistas locales para la fiesta nacional e internacional del poncho. La modalidad va a ser presentar una carpeta como todos los años, desde el día lunes 22 hasta el 10 de mayo. De ahí va a entrar a la comisión a evaluar y se conocerá oportunamente los artistas seleccionados. ¿Cuánto es el cupo de los artistas para este año? Este año se va a bajar un poco el cupo porque tenemos solamente 6 noches de Festival Mayor. Si bien la fiesta dura 10 días, solamente tenemos 6 noches de Festival Mayor, así que se va a bajar considerablemente. La idea es que suba al escenario la mayor cantidad posible de artistas catamartes. Bueno, este año se va a evaluar y se va a sacar lo que fue la modalidad del año pasado que fue a través de una votación a través de Internet. Nosotros hemos tomado como base esa información y hemos hecho un seguimiento en toda la temporada de los artistas que han sido seleccionados con la plataforma. Y hemos hecho un seguimiento y seguimos haciéndolo a la actividad artística de cada uno de los artistas, digamos, van a la redundancia. Cada propuesta va a ser evaluada. Y sí, ese va a ser el sistema. ¿Cuáles van a ser los requisitos o las exigencias que va a tener Cultura para los grupos o artistas locales que muchas veces se llega a cuestionar eso entre los mismos artistas, de por qué queda uno y por qué no queda el otro? Continuidad, el género va a seguir siendo folclórico. Eso vamos a seguir defendiendo hasta que podamos que el festival sea folclórico. Y bueno, lo mismo de siempre, pedirles a los artistas seleccionados que el 60% de la propuesta sea con música catamarqueña. Es más, estamos trabajando ya en el acto inaugural que este año lo va a hacer la Secretaría de Cultura. Una tremenda responsabilidad. Vamos a trabajar sobre el lineamiento que venimos haciendo ya hace un año atrás con las danzas catamarqueñas. ¡Gracias!